Argentina, Buenos Aires, ecoparque. Vine a conocer la historia de Bartolo, un tapir que va a ser trasladado y que requiere un tipo de entrenamiento muy particular. A diferencia de otros animales que se entrenan para quedarse, bueno, vamos a ver qué pasa con Bartolo. Martín, me comentabas antes que hay una serie de cuidados que se les hace a todos los animales del parque. ¿Cuáles vendrían a ser esos? Exactamente. A través de lo que es el entrenamiento en todos los animales del parque nos ayuda a hacerles diferentes tipos de tratamiento, que son requerimientos veterinarios, y además hacerle un chequeo corporal. ¿Sí? Podemos hacer, por ejemplo, extracción de sangre, radiografías, ecografías. Todo esto son situaciones que nos van haciendo coordinar con los veterinarios en todo lo que tengamos que hacerle a los animales del parque. Son indicadores para saber si están bien, si están mal, si necesitan algo, si están enfermos. Exactamente. De esta manera hemos procedido en los últimos, te diría, 10 años, con lo cual nos ha dado la posibilidad, primero, el vínculo con el animal, que es súper importante. No se podría hacer nada si los cuidadores y los veterinarios no tienen un buen vínculo con el animal. Por eso estos entrenamientos son procesos muchas veces largos. Es de entendimiento del animal, de cómo nosotros los vamos posicionando y haciéndole entender que todo lo que viene para el animal es en positivo, nada es en negativo. Bien. ¿Y con qué frecuencia se hacen estos estudios en general? Claro. Cuando lo requiera veterinaria, sin embargo, el cuidador se adelanta todo ese tipo de proceso y lo hace de manera periódica. Bien, ahora lo que se va a realizar es un entrenamiento con Bartolo. Es parte de los procedimientos diarios que se realizan, en lo cual nos da la posibilidad de hacer un chequeo completo ante la necesidad que se tenga de veterinario o la necesidad misma de los cuidadores de hacer una revisación del animal. Bien. ¿Chequeos de qué tipo se les hacen en general? Se hacen chequeos de los ojos, chequeo corporal completo y además después también extracción de sangre. Bien. ¿Y esto con el palo amarillo? Con el palo es lo que nosotros llamamos target, es decir, que se le indica al animal cuál es la posición que nosotros queremos que tome. Es como un extensor de nuestro brazo, tratando de no exponer quizás la mano en algunas situaciones. Sí, para esto lo que hace Cintia es darle de comer, en ese sentido. Claro, como una especie de recompensa. Eso es una recompensa, exacto. Es parte de su dieta, de lo que sabemos que le gusta y lo que hace el animal, en este caso, es relajarse. Bien. Y cuando se relaja, se accede también al animal. Lo que necesitamos es posicionarlo. Entonces, mediante las diferentes posiciones, vamos pudiendo tener acceso a los oídos, vamos teniendo acceso a los ojos. O, como vamos a ver ahora, es una simulación de extracción de sangre. Bien. Que nos sirve para todos los chequeos. La extracción de sangre, ¿para qué la hacen? Para hacer chequeos veterinarios. Chequeos veterinarios, sí. Se hacen dentro de las patas traseras. Bien. Esto se maneja así a todos los tapires del parque. Y nos permite tener... ¿Desde las patas se le hace la extracción? En los tapires, particularmente, se da una vena muy buena que pasa por las patas traseras y es ahí donde pincha. Esteban lo que hace ahora es desensibilizar, porque antes de pinchar se desensibiliza a todos los animales. Entonces, primero... Con el tacto primero vas sensibilizando, vas acostumbrando al animal a... Exactamente. Se va acostumbrando al animal a que eso, después, con el pinchazo, no va a pasar absolutamente nada. No, claramente en ese momento, Cintia le va a avisar al animal, porque ya sabe que se viene un pinchazo. Es decir, no se trabaja a traición con ningún animal. Todo se le avisa. Bien. Nosotros también leemos al animal y vamos viendo si está queriendo colaborar o no. En el caso de que no quiera, no se lo obliga. Digamos, lo que se haría en el caso de que nosotros veamos que el animal se pone muy nervioso es abrirle de vuelta la manga y sale. Bien. Se vuelve a probar más tarde o se prueba al otro día. Bien. ¿Y hay algún motivo particular por el cual no quiera o por el cual esté inquieto? Puede ser un ruido externo que lo altera el animal. Acá estamos dentro de lo que es una ciudad. Sí, bueno, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. No, puede pasar un helicóptero tranquilamente y el animal se puede alterar. Bueno, en ese caso se abre y el animal sale tranquilamente. ¿Y Bartolo va a ser trasladado? Sí, va a ser derivado. Están todos los tapires del parque, están dentro de lo que es proyecto de conservación. Bien. Lo que tiene en particular Bartolo es que sí va a ser derivado dentro de los proyectos a algo que está vinculado dentro de la provincia de Jujuy. Bien. Vos me contabas antes que Bartolo cuando llegó conservaba comportamientos de silvestría. Bartolo lo que tiene en particular es que es muy activo. De todos los tapires del parque es el más activo. Es el que más vinculación tiene con el agua. Digamos, nosotros podemos verlo y sobre todo en el verano, en una tarde, va corriendo y se tira la pileta. Bien. Es el que más interactúa con todos los enriquecedores que nosotros le vamos colocando. ¿A qué llaman enriquecedores? Son objetos que nosotros vamos colocando, con lo cual nos puede servir para ver el comportamiento del animal. Es decir, podemos hasta generarle conductas al animal con los enriquecedores que nosotros querramos. Como para esto, para enriquecer su comportamiento y las dificultades que hay en la naturaleza. Exactamente. Como para que las tenga acá también. Exactamente. Bien. Esto es un enriquecedor. Exactamente. Son objetos que se van armando. Esto tiene una aprobación por todas las áreas del parque. Bien. Y, por supuesto, después hay una planilla de aprobación porque se va observando al animal como interactúa con los diferentes enriquecedores que le vayamos colocando. Una vez que se han probado varias veces y vemos que la respuesta es buena, quedan aprobados. ¿Cuál es la comida? Es un pasto verde que también está aprobado por nutrición, que sabemos aparte de aquello que más le gusta al animal y es lo que le colocamos. Primero se estudia la biología de los animales, el comportamiento y, por supuesto, de qué manera se alimentan. Entonces, los enriquecedores, como te decía, en la preparación se busca un objetivo. El objetivo en este caso es que tenga su comida de tal manera que a medida que lo vaya comiendo tenga un movimiento, simulando una rama y que a medida que lo vaya sacando, digamos que no se le salga todo, sino que lo vaya haciendo por parte. Entonces, esto va a llevar un tiempo de su alimentación. Es decir, que va a estar en actividad. En actividad, exactamente. Eso es lo que buscamos para todos los animales del parque. Acá, la dificultad para que saque el pasto es algo sencillo. No sé si es el caso, pero lo podrían poner más alto también. También sí, se puede poner más alto, pero siempre vemos los factores de riesgo que pueda llegar a tener. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Riesgo de lesión? Riesgo de lesión, que en un momento él quiera pararse, no tenga dónde y se pueda tropezar. Bueno, todas esas situaciones se van evaluando. Vimos la parte veterinaria de extracción de sangre. Vimos esta parte comportamental de alimentación. ¿Hay alguna otra parte de lo que es el entrenamiento para los animales? Lo que se hace a veces, por ejemplo, ahora nosotros, si este animal va a estar vinculado a una derivación, tenemos una caja de traslado. Lo que se hace es desensibilizar la caja. Para que entiendan que esa caja es positiva, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, que todos los traslados se hacen, de alguna manera, conciliando con el animal. Es decir, que todas las entradas de la caja, no hay un cierre de caja a lo que se podría llamar como traición. Que el animal no entienda que se va a cerrar, no. Todos los animales, en los entrenamientos, les cerramos la caja, todas las puertas, todos los sonidos. Si podemos llegar a hacer movimientos, lo vamos a hacer. Que el animal entienda que eso es parte de un proceso normal. Bien, o sea, para que el día del traslado esté acostumbrado y no haya ningún accidente. No, y además nosotros nos permite saber, en la condición en que está la caja, cómo se siente el animal adentro, qué recompensas le vamos a ir dando. Entonces, hacemos una evaluación previa al traslado. ¿Y tienen pensado cuándo Bartolo va a ir a Jujuy? ¿Más o menos? Sí, tenemos una fecha aproximada, creo que ya para fin de mes. Así es como nuestro amigo Bartolo se prepara y cómo lo cuidan para continuar su vida alejado de los ruidos de la ciudad de Buenos Aires, de este quilombo que hay por acá, ¿no es cierto? Va a continuar en Jujuy, probablemente mucho más tranquilo. Y si hay algo de lo que vamos a estar seguros, es de que va a estar bien. Porque todos estos cuidados y todo este entrenamiento es para asegurarnos de que él pueda continuar con su vida bien, de la mejor forma posible.